Hoy continúa la Copa América, acción en el Grupo B, dos muy buenos partidos. El clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, uy uy uy, y el otro juego, Paraguay frente a los Reggae Boys de Jamaica. Por una victoria que los acerque a la clasificación irá a Paraguay esta tarde cuando enfrente a Jamaica. La principal duda en el elenco guaraní Serasi Ramón Díaz se inclinó no por incluir a Lucas Barrios desde el primer minuto en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta. A pesar de la derrota contra Uruguay, los Reggae Boys buscarán plantear un partido similar al que realizaron contra la Celeste, siendo un equipo ordenado tácticamente y en el que deberán ser efectivos en el frente de ataque si quieren seguir con vida en la Copa. A partir de las 4 de la tarde en Antofagasta se disputará el último juego en la Perla del Norte que le dirá adiós al certamen continental en esa ciudad. El clásico del Río de la Plata número 31 se jugará desde las 6 y 30 de la tarde cuando se midan uruguayos y argentinos en un partido que será de dientes apretados, no solo por la historia sino también porque ambos son senos, buscarán tres puntos que los acerquen a la siguiente ronda. Sin embargo, Gerardo Martino en rueda de prensa se encargó de restar la importancia al duelo contra la Celeste. Me parece que lo decisivo empieza mucho más adelante, los partidos que te volvés a tu casa empiezan mucho más adelante. Dos variantes realizará el Tata de cara al clásico, Pablo Zabaleta y Lucas Villa irán desde el arranque en lugar de Eber Banega y Facundo Roncaglia. Cambios que el timón él espera sirvan para que su equipo adquiera su sello en esta Copa América. Nosotros tenemos que ser un equipo desordenado cuando tenemos la pelota en nuestro poder y ordenados cuando la tenemos que presionar y recuperar. Y nosotros en el segundo tiempo fuimos un equipo desordenado para recuperarla y me parece que eso es el mayor pecado que tuvimos el otro día. Uruguay tendría como principal novedad el ingreso de Álvaro el Tata González en lugar de Carlos Sánchez. En las filas Celeste no se centran en lo que fue el último resultado del juego del Albiceleste. Nosotros estuvimos mirando el partido de Argentina, el que jugó con Paraguay y corrobora todo lo que sabemos del potencial de Argentina. Yo no me quedo solo con el resultado. En el segundo tiempo Argentina tuvo como seis o siete chances de gol clarísimas. Trece victorias para cada uno y cuatro empates hablan del duelo que se vivirá hoy en la Serena. Veintinueve trofeos saltarán al gramado del estadio La Portada en busca de continuar el camino que los lleve a una nueva Copa Continental.